Arma los ríos, desafía las obras de un futuro y ché Que solo nos sirve para amar los balas Para amar los balas, para los sur a los sur Nosotros que abren la base, los ríos no borran Y los palmas se dicen yo no contigo Para amar los balas, para amar los balas Hasta que te miren, hasta que te robes De más años nos muere, vosotros no vamos sin tíos Arma los balas